Oh, ah, ¿sí, ah? Pues sí, pon la botella y toma fotografía. Así toman las de mi pueblo, digo. Así. Ahora se lo están diciendo de Dios, de mi pueblo. No, para que estén alegres. No, digo, al rato luego lo suben a 20, lo pudo ya. Una diana para... ¿Cómo te llamaste? ¡Oe! Así toman las iscatencas, les dicen. ¡Guerre! Así vas a salir en la tele.